Miriam Sánchez, noticia por su estado de salud. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal. Hoy no traemos nada alegre porque Miriam Sánchez ha ingresado de manera voluntaria en una clínica especializada en salud mental. Así lo ha explicado Pipi Estrada, el que fuera su pareja, en el programa donde colabora. Bien, ¿qué ha pasado? Esto ya es algo de lo que ya hemos hablado en el canal otras veces. Entonces, Miriam Sánchez no estaba pasando por un buen momento personal. Ya desde hace muchos años, esto viene ya, los primeros indicios fueron de 2015, donde ella misma contaba que no le apetecía salir, ni estar en la calle, ni estar con la familia. Ella tuvo que ser ingresada en otoño de 2022 por un altercado policial, que en agosto de 2021 tuvo una trifulca en una terraza de un bar, según informa el diario El Español. Es decir que Miriam Sánchez no es la primera vez que es noticia por su salud mental. Bien, esta vez ha sido la propia influencer quien habría optado por ingresar de manera propia y decisión propia al centro López y Bor. Bien, así lo ha contado el propio Pipi Estrada, que dice, Me enteré anoche de que había sido ingresada ayer por la mañana y lo que sé es que la han provocado un coma inducido para hacerle pruebas neurológicas. Decía, es muy triste, es una pena, la salud mental es muy complicada y evidentemente yo estoy preocupado también por mi hija. Tiene 16 años y evidentemente una niña con 16 años necesita la figura de su madre y ahí estaremos para darle la fuerza suficiente a mi hija. Esperamos que este momento en el López y Bor sea positivo para Miriam, que pueda salir adelante y le deseo todo lo mejor porque es una gran madre, una gran persona y sobre todo porque se merece todo lo mejor. Bueno, además Pipi Estrada junto con Luis Royán afirmaría que el ingreso hospitalario habría sido voluntario y que ella se veía de alguna manera rendida, ¿no? Como que se había cansado ya de luchar contra esta terrible enfermedad. A veces invisible, ¿verdad? El tema de la salud mental, algo que tratamos muy habitualmente en el canal y que yo siempre le digo que hay que tomarse en serio. Es algo muy delicado, es algo que puede llegar a pasar inadvertido durante mucho tiempo y en el caso de Miriam Sánchez nosotros habíamos visto ya indicios, por ejemplo, el altercado que hubo con Pipi, el tema del cargador del coche eléctrico de Pipi. Fueron cosas que ya pues Miriam venía avecinando, además que se sentó en un deluxe a contar las dificultades por las que estaba pasando y los pocos recursos que se tienen para ayudar a personas que están pasando por esto. Quiso visibilizar un problema que padecen muchísimas personas. Bueno, hoy, domingo, que estoy grabando este vídeo, el vídeo Pipi Estrada dice, así lo recoge el diario Semana, que está preocupado porque no consigue contactar con alguien de su entorno para saber cómo se encuentra la madre de su hija. Bien, a él le resulta extraño e incluso ha dicho no entiendo la razón, está en comunicación, no tengo ningún tipo de información, no sé cuál puede ser el motivo. Hoy es un día extraño, raro. Además, admite que el periodista le pidió a su hija que llamara a su madre, aunque lo hizo sin éxito. Así lo explicaba, perdió el teléfono, no tenía su teléfono y no ha podido hacerlo a través de su móvil. El colaborador de fiesta se plantea que puede ser que la televisiva haya salido del coma inducido y haya tomado la decisión de no hablar sobre su estado de salud, aunque no es capaz de confirmarlo. Eso sí, insiste que está muy preocupado por ella. Bueno, ¿qué pasa? Que al no poder contactar con ella, se hace más difícil la labor de informar sobre el estado de Miriam Sánchez, algo que saltó... Bueno, ella fue ingresada el viernes, la noticia saltó ayer sábado y la verdad es que, bueno, estábamos esperando algún tipo de actualización para saber cómo iba esto y la triste noticia es que ahora mismo, en el momento que grabo este vídeo, haré una actualización correspondiente cuando haya novedades, pero Miriam, pues, no ha dado noticias, no se han dado noticias desde el hospital, algo que Pipi ya ha como interpretado de la manera que ella ha despertado y ha decidido no dar noticias, lo ha consentido, porque de otra manera, según explica Pipi, si el hospital se hubiera puesto en contacto o le hubiera dado las explicaciones pertinentes, ¿no?, ya que se trata de la madre de su hija y que su hija también querrá quedarse tranquila. Esto que le ha pasado a Miriam Sánchez, que de verdad, bueno, he leído barbaridades en los comentarios de la publicación de donde he sacado la noticia, o sea, la gente no quiere entrar en razón, siempre buscan explicaciones tóxicas, buscan tonterías, ¿no?, a las que agarrarse para, bueno, pero esta lo tenía todo y, bueno, como lo de siempre, ¿no?, minimizando los problemas o la vida de los demás para decir que no tenía motivos para llegar a este extremo sin entender, sin conocer y sin saber absolutamente nada. Miriam Sánchez hace años que viene pidiendo ayuda se la ha hecho muy cuesta arriba y es que hay que entender que aunque una persona quiera recibir ayuda y se le está ayudando, no siempre se logra con éxito salir adelante y muchas veces, pues mira, pues lo que han hecho, ¿no?, hacerle algún tipo de estudio, a ver qué, 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 para intentar ayudarla lo más fácilmente posible. Lo que no entiendo ni entenderé nunca y sigo sin, vamos, sin mediar palabra, es porque algunas personas son tan crueles que, bueno, que tienen que hacer comentarios de este tipo. Luego hay otros comentarios como, por ejemplo, bueno, comentarios inútiles que dicen, ¿cómo le pasa esto con lo guapa que es? Perdón, la depresión. Luego la están acusando públicamente de tener ciertos hábitos. Ese tipo de cosas de las que ustedes están acusando o que dicen que tal no entiende de belleza física ni de edad, o sea, es algo que no discrimina. Y sobre todo la salud mental que últimamente ha habido un auge como de concienciación de la salud mental en redes sociales muchos, desde mi punto de vista, aprovechando un carro que no es de recibo porque en su vida habían hablado de salud mental, pues, digamos que a lo mejor podrían perjudicar un poco un mensaje que se intenta dar. Miriam Sánchez, a pesar de que lo que digan los comentarios, no, que lo hizo en el viernes de luz, por eso, no, no se puede minorizar y minimizar el problema de una persona porque lo visibilice en un programa, en otro, en un medio digital, en un podcast o en un panfleto. Ella ya había expuesto públicamente lo que le pasaba. Solo queda pedir que Miriam se recupere lo más pronto posible, parece que esta vez ya es como que ella se vio superada por las circunstancias, no se le puede estar culpando, es que vamos a ver, ha sido ella misma la que ha pedido ayuda, ella misma ha acudido a un centro especialista para que se, bueno, para que se le pueda ayudar de la manera más correcta. Muchas personas no tienen ni la capacidad de pedir ayuda y se llegan a extremos peores y hablo con conocimiento de causa. Entonces, queda decir y queda añadir que Miriam Sánchez ha hecho lo correcto y esto, pues, no es más que otra parte que intenta invisibilizarse de la salud mental. Los pocos recursos que hay, lo longevo que puede ser un trastorno y que recibes la atención mínima, lo que todavía queda por luchar para intentar solucionar este tipo de problemas que van a existir, estamos de acuerdo, pero siempre se pueden poner herramientas más cercanas para que las personas puedan acudir y recurrir a ellas, independientemente de su condición económica, de sus circunstancias, porque la salud mental es un amigo invisible que puede llegar a ser mortal. Señores y señores, eso ha sido todo, espero que esta noticia les haya esclarecido un poco lo que está pasando con Miriam Sánchez, supongo que les habrán salido tropecientas mil noticias, yo por mi parte lo único que puedo hacer es comunicar de manera meramente instructiva en la medida de lo posible lo que ha pasado desde el conocimiento de lo que sé y obviamente no malinformando a la gente de un tema tan serio donde hay una familia detrás que está sufriendo. Eso ha sido todo y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Chao.